10 lesionados y pérdidas materiales cuantiosas fueron las consecuencias este sábado de la explosión de dos empresas pirotécnicas artesanales en la comunidad La Ceiba, 5 kilómetros al noroeste de la ciudad de León. La explosión se registró a eso de las 10 y 30 de la mañana y producto de la misma se desprendieron las láminas de zinc del taller y de las bodegas que fueron lanzadas a 5 metros de distancia. Ambos negocios quedaron reducidos a escombros, la explosión se escuchó en toda la ciudad e incluso la población confundió lo ocurrido con un retumbo de uno de los volcanes localizado en la cordillera Los Maribios. Al parecer la explosión se produjo por una chispa cuando realizaban labores de empacado, expresó uno de los trabajadores.